Bueno, hemos peleado hasta el final, hemos aguantado hasta el minuto 80 con el 0-0 y a ver si podemos enganchar una. Y nada, les he estado equipo rocoso, equipo duro y les felicito, me he quedado otra de parte de todo el CD Vitoria a felicitarlos y nada, que tengan suerte el sábado. Empate pero sin premio. Empate sin premio, hemos peleado todo el año para esto y nada, otro año será.